Tomaba raza Para cantarle a tu tierra Que no se apague tu voz Para cantarle a tu tierra Quiero encontrarte de nuevo En las peñas santiagueñas Con tu ponchito negrito Con tu bombo legüero Con tu ponchito negrito Con tu bombo legüero Que si se apaga tu voz Dice todo Santiago Que la chacarera muere Pregonando por tu voz Tomaba raza, cántame Te lo pido por favor Toda la noche se escucha En sonar de un bombo legüero Que madura en nostalgia Junto a un pecho santiagueño Que madura en nostalgia Junto a un pecho santiagueño Esperando a un pecho santiagueño Para aliviar sus penas Para seguir cantando Esa linda chacarera Para seguir cantando Esa linda chacarera Que si se apaga tu voz Dice todo Santiago Que la chacarera muere Pregonando por tu voz Tomaba raza, cántame Te lo pido por favor Oh, 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 oh